¿Necesitas nuevos periféricos? Visita la tienda de Thalius Tech y usa mi código para un 5% de descuento. Renuevas tu equipo y ayudas a mi canal. Sea impresionante y sublime con Thalius. Muy buena familia, ya sabéis que es lunes, así que bienvenidos a lo peor de la semana. Bueno familia, resulta que el ejército de Estados Unidos tiene su propia página de Twitch, donde hacen streaming regularmente, incluso tienen su propio equipo de eSports, lo cual es muy curioso. Y bueno, hace poco estaban recibiendo algunos troleos en el chat de personas que preguntaban durante los streamings por crímenes de guerra y cosas así. Yo creo que eso no hay que preguntar solo a los chavales que están ahí haciendo streaming, pero bueno, eso ya sabéis, hay de todo en internet. La noticia no es esa, la noticia es que estaban usando, digamos que malas artes para llevar a la gente a formularios para reclutar. Tenían unos links que decían ser un sorteo para un mando de Xbox One Elite y cuando hacías clic ahí te llevaban un formulario para reclutarte. Resulta que Twitch tiene un acuerdo con el ejército de Estados Unidos para promoción, o sea, en Estados Unidos al parecer a la gente le salen anuncios diciendo, vente para el ejército que aquí tienes dinero y trabajo y estudios y de todo, y lo suelen poner allí. Entonces, mucha gente ahora con esto que ha pasado, que está violando de hecho las normas de Twitch, tú no puedes hacer un sorteo falso, ya así de entrada. Entonces hay gente que está diciendo que hay que ver que no han sancionado de ninguna manera al ejército, lo único que han hecho ha sido obligar a quitar ese sorteo falso, pero no han tomado ningún tipo de medida, ya que es un socio comercial y el dinero, ya sabéis, la pela es la pela, eso lo hace otra persona y probablemente le cierran la cuenta. Un sorteo falso es algo bastante grave, que cuando se hace te cierran la cuenta, si te pillan. Pero en el caso de esta gente, pues simplemente le han dicho, quítalo, quítalo, y ya está. Cosa que parece, bueno, que es un poco feo. Pero es normal, ya os digo, es un socio comercial y ahí se tiene la mano un poquito más floja, ¿no? La mano se te queda así un poquillo como, ¡ay! No responde esto, ¿no? Se te queda un poquillo floquilla la mano. Y bueno, pues ahí están, han estado haciendo un sorteo falso y no pasa absolutamente nada. Pues así son las cosas, la gente se va a quejar para siempre, de todas formas. Pero bueno, yo no sé a quién se lo ocurre, ¿no? Teniendo una, una... ¿cómo se dice? Una organización, no es organización la palabra. Bueno, tratándose del ejército de Estados Unidos, una institución, no me salía. Tratándose de una institución como el ejército de los Estados Unidos, las personas que llevan el canal de Twitch deberían tener un poquito más de aquí, porque ese tipo de prácticas de niño pequeño es bastante ridículo. O sea, te va a tocar un mando de Xbox One Elite y le das clic y te lleva ahí a... Y te lleva ahí a una página de reclutamiento, ¿no? No sé qué esperarán que la gente haga. ¡Uy, yo quería un mando! Pero bueno, ya que estamos, me voy a... Pero por favor. En fin, siguiente noticia. Bueno, lo hablábamos el otro día en lo mejor de la semana y ahora lo volvemos a hablar en lo peor de la semana, ya que ya tenemos la super medida de Metacritic para evitar el review bombing. Sí, señores, una cosa... Bueno, con esto ya se ha acabado. Se acabó el problema. Es que en Metacritic tienen a gente... A gente con coco, a gente con cabeza. Metacritic impone una espera de 36 horas para que los usuarios puedan puntuar videojuegos. Y con esto esperan combatir las críticas injustas, el review bombing y otros problemas derivados de estas puntuaciones. O sea, no te van a dejar votar hasta 36 horas salido el videojuego. Yo creo que esta gente pensará... Bueno, como eso es un calentón que le da a la gente al principio, si tienen que esperar 36 horas ya luego se les olvida, ¿no? Puede que a alguna persona se le olvide, puede. Pero obviamente esto no va a servir para nada. Esto no va a servir para nada. Las personas que van a hacer un review bombing, que suele ser además... Hay veces que son protestas, ya lo hemos comentado muchas veces. Se protesta por algo en concreto y tal. Otras veces, pues ya sabemos que suele ser heiteo y odio visceral. Estas personas no se van a enfriar, ¿vale? O sea, estas personas van a decirme, pero 36 horas, 40, 50, 2 años, que cuando pueda dar mi opinión la voy a dar. Y la voy a dar con toda... al revés. Es como cuando tienes a un perro en una jaula, ¿no? Y le pones delante como un... su comida, ¿no? Si le pones la comida y delante, él la ve, pero no puede llegar a ella. Si los dejas un buen rato ahí metidos en la jaula viendo la comida, ¿qué va a pasar cuando le abras la jaula? Pues que va a salir como un loco y va... Y seguramente se les va a tirar la comida y va a ser una locura. Pues esto es igual. Van hasta los chavales ahí entrando, dándole a actualizar. Puedo ya escribir, puedo ya escribir, puedo ya escribir, puedo ya escribir. Y en cuanto puedas no ves la que van a liar. O sea, me parece una... o sea, torpísimo. Me parece un movimiento torpísimo. Lo que ellos dicen es... Es que tenéis que jugar un poquito más antes... Antes de hacer una crítica de un juego, por favor, jugad un poquito más. Y esta gente, muchos de estos ni juegan. Muchas de estas personas ni juegan, siquiera ni han jugado. Han visto vídeos en YouTube, han leído lo que ha dicho otro, han escuchado a un YouTuber típico tóxico de moda y van y repiten las mismas mierdas. ¿Y qué es así? Es verdad. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Metacritic, impresionante, 36 horas, la madre que me parió. En fin, maravilloso. Venga, se anunciaba hace poco un juego llamado Gamer Girl, ¿no? Chica Gamer. Es un juego que tiene una premisa importante, o sea, interesante. Lo que pasa es que el juego igual va a ser poco juego, ¿no? Y más mensaje social que otra cosa. Va de una chica que hace streamings en Twitch y que está siendo acosada por un anónimo que incluso la amenaza de muerte y tal. Y nosotros vamos a tener el papel de un moderador de su canal de Twitch, ¿vale? Que vamos a tener, bueno, que digamos que involucrarnos un poco en su vida y protegerle un poco de estas cosas. El juego lo que pretende es visibilizar un problema que es obvio. También es verdad que no es exclusivo de las mujeres. Antes de que alguien salte, que ya nos conocemos, algunos, ¿eh? Porque no salen, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé que todo el mundo que hace streaming, a veces le sale un subnormal, eso es una cosa que es así. Pero es cierto que a las chicas, o sea, si sois chicas y hacéis streamings, sabréis perfectamente de lo que hablo. Tengo varias amigas que hacen streaming en Twitch y todas se han tenido que enfrentar a ese momento típico de imbécil que no voy ni a mencionar, ¿vale? Entonces, pues, bueno, ¿qué ha pasado? Que la gente se ha quejado. Pero no penséis que se han quejado en plan ¿Por qué las chicas no son las únicas? No, no, no. Se han quejado porque, según dicen esto, frivoliza, ¿no? Sobre un tema muy serio, ¿no? Yo no creo que frivolice, ni lo más mínimo. Se está haciendo una especie de... Bueno, ya sabéis que los videojuegos son también un medio para contar historias, para entregar un mensaje, ¿no? Para... se puede usar de... todo lo que tenga un medio para narrar, ¿no? Para contar historias, sirve para lo mismo que otros medios, ¿no? Para una película, un libro o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, se quiere entregar un mensaje, se pretende concienciar, no va a servir. También te lo digo. Las personas, las malas personas que están en las redes sociales, que además es lo que más abunda en las redes sociales, porque estas malas personas hacen mucho ruido, son personas muy ruidosas y muy desagradables, desgraciadamente a estos no hay manera de concienciarlo, porque son malas personas. Las malas personas no se conciencian, ¿vale? Son malas y ya está. Lo siento, es que es así, es muy triste. Pero bueno, se visibiliza, ¿no? Y que las personas normales digan, coño, qué asco, y se sea mucho más intolerante contra este tipo de actitudes basura, ¿no? El juego, además, es curioso porque está hecho con una actriz real, que así le da más rollete realista, ¿no? Se ve una tipa como si estuviera jugando, está ahí en su habitación, haciendo streaming, si estamos viendo un chat en tiempo real, y tenemos que moderar ese chat, ¿vale? De eso va el juego. O sea, por eso os digo que como juego, igual va a ser algo un poco limitado, pero como medio para entregar un mensaje, pues puede estar interesante. Bueno, a lo que iba. La noticia en sí. La noticia en sí es que, debido a todas las críticas que ha recibido el juego, de la gente diciendo que esto es frivolizar, sobre un problema, bla, 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 que la gente se queja ya de esto, los creadores del juego han tenido que retirar el anuncio del juego. Han tenido que quitar el anuncio para que dejen ya de criticar, pero han dicho que creen, que ellos piensan que es un mensaje muy necesario, muy importante, y que el juego va a salir igualmente, ¿vale? Que no lo van a retirar ni nada, pero sí que han quitado la publicidad. Así que, bueno, de todas formas, esto que está saliendo en páginas de videojuegos, al final es más publicidad. Por eso, estos que se esfuerzan tanto en boicotear ciertas cosas, al final lo que están haciendo es dar visibilidad a un juego del que probablemente no hubiéramos escuchado absolutamente nada. Un pequeño juego independiente, además con una pinta, no nos vamos a engañar, de una pinta muy cutre, seguramente será un mojón, pero bueno, ahí está. La idea puede estar interesante, pero macho, yo creo que no. En fin, siguiente noticia. Bueno, la semana pasada ocurrió una cosa rarísima. Lo veríais en las noticias o en el mismo Twitter. se llevó a cabo un ataque informático muy chungo en Twitter, donde se secuestraron, digamos, cuentas de gente, bueno, de las cuentas yo creo que las más importantes, o casi todas las más importantes de Twitter, para hacer una estafa de bitcoins, ¿vale? Es curioso, Bill Gates, Elon Musk, la cuenta de Apple, o sea, de un montón de peñas, Barack Obama, Jeff Bezos, Kim Kardashian, Uber, o sea, un montón de cuentas súper importantes, aparecía un tuit que decía, como para estimular, ¿no? Las bitcoins, si me metéis ahora mismo, si nos hacéis una, si hacéis un ingreso de mil dólares en esta cuenta, y ponían ahí un número de cuenta, te lo damos, o sea, te lo devuelvo duplicado, ¿vale? Tú me das mil dólares, yo te doy dos mil. Tú imagínate que Bill Gates pone eso en su cuenta oficial de Twitter. Hombre, las personas normales dijeron, hostia, están hackeados. De hecho, hay muchos comentarios a ese tuit original diciendo, uy, huele a hackeo, no sé qué, ¿no? Pero hay gente muy inocente, hay gente muy inocente, que todavía cae en el toco mocho, y esto es una verdad, que se comen los timos de dos en dos, hay gente que mandará dinero todavía a los príncipes nigerianos, primos, que le heredan millones, eso es así, y que compran pastillas para alargar el pene, o sea, esas cosas existen, esas personas, desgraciadamente, por ellos, no por los demás, son inocentes, es bonito, que haya ingenuidad en el mundo, pero no me jodas. Hay varias personas que dieron mil dólares, aquí a Bill Gates, al otro, a no sé qué, para que ellos te devolvieran el doble, y claro, empezaron a decir, oye, ¿y mi dinero dónde está? Pero oye, yo te he dado mil dólares, ¿dónde están mis dos mil? Y claro, era un hack. La gracia, o sea, lo malo de esta noticia no es que hayan estafado cientos de miles de dólares, que también, ¿no? La movida es cómo han hackeado las cuentas estas tan importantes, estamos diciendo que esto no es un simple Keylog, o un simple, la típica, el típico troyano, yo creo que esto no es eso, ¿vale? Yo creo que esto ha sido un agujero de seguridad muy grave, de Twitter, perdón, alguien ha podido entrar a Twitter y se ha hecho con el control de las cuentas, o sea, esto ha sido un ataque, creo, yo no entiendo mucho, pero tiene pinta de que, de que hostias, de que es algo grave, algo grave y jodido, por eso digo, no da mucha confianza, ¿verdad? Una cuenta de una plataforma, donde yo, por ejemplo, tengo mi cuenta, y donde muchos de vosotros tendréis la vuestra, saber que hay cualquiera, delincuente, de hecho, son personas que están estafando, un delincuente de Dios sabe dónde, puede entrar ahí a nuestras cuentas y hacer lo que quiera con ellas, ver nuestros mensajes privados, tuitear por nosotros, ver nuestros datos personales, ¿vale? Es algo muy grave, y de hecho, a día de hoy, no se sabe qué ha pasado, no se sabe cómo lo han conseguido, o sea, esto creo que es algo bastante grave, bueno, si queréis más información, si no os habíais enterado, ahí tenéis el link en la descripción, he puesto un link en español, para que os enteréis, los que no lo sepáis inglés, y esto es acojonante, han estafado unos 103.000 euros, unos cuantos, inocentes vamos a decir, ingenuos, vamos a decir, la madre que me parió, en fin, siguiente noticia, bueno, se ha retrasado Rogue Legacy 2, un Early Access, además, no iba a salir, a mí no me gusta, eso de los Early Access, ya yo creo que se va un poco, pero bueno, a ver, tiene todo ventajas, por un lado, pero creo que se está desvirtuado, bueno, se ha desvirtuado desde el principio, el concepto de Early Access, Early Access, era para juegos, sobre todo, de pequeñas compañías, juegos nobeles, así, de peña que no tenía dinero, sacaban un juego, tú lo comprabas para poder ir probando, y participando en el desarrollo, dando tu feedback, e incluso dando tus ideas, y bueno, y así sacabas adelante un desarrollo, Rogue Legacy 1 es un juego que ha tenido bastante éxito, por tanto, dinero tendrán, yo creo que este juego debería haberse hecho, y haberse lanzado, pero en lugar de eso, van a sacar un Early Access, ¿qué pasa? que aparte de que estás cobrando dinero, mientras estás desarrollando el juego, a veces vas a ganar más dinero, en el caso de la mayoría de Early Access, gana más dinero durante la fase de Early Access, que cuando ha salido el juego de verdad, lo cual, pues ya verdad, va a tener algunos contras, ¿no? para el consumidor, el que lo compre después o lo que sea, porque va a tener menos actualizaciones o lo que sea, pero lo peor es eso, es que antes, se pagaba a personas, para que probaran tu juego, para el control de calidad, antes se pagaba a personas, que estaban especializadas en eso, y ahora, también se hace, obviamente, obviamente hace falta personas que van buscando los bugs y eso, pero obviamente se paga menos, antes pagabas a un puto escuadrón de personas buscando bugs, y ahora como tienes a miles, cientos de miles de personas probando tu juego, pues muchos de esos bugs más fáciles de ver, pues te lo van a encontrar estas personas, entonces te ahorras dinero, de hecho no te ahorras dinero, ganas dinero a la vez que te están probando el juego, o sea que es una movida que yo creo que no se está usando bien, esto del Early Access, bueno, de por ese lado me quejo, y por otro lado me quejo también, porque el juego yo lo quiero ya, vale, aunque sea un Early Access que me quejo y tal, luego yo voy y me lo compro, porque, a ver, Rogue Legacy 1, si no lo habéis jugado, señores, es un juego fantástico, con unas ideas increíbles, es una especie de Rogue Light chulísimo, con una estética preciosa, pixel art guapísimo, unas animaciones mortales, que bebe de un montón de clásicos, y joder, es que es un juego fantástico, y esta secuela, que ha tardado muchos años en llegar, por cierto, bueno, que está tardando, porque todavía no ha llegado, pues tengo muchas ganas de que salga, y espero que esté, bueno, como pasó con Dead Cells, que salió hoy, que ya era un juego bastante jugable, y que le fueron metiendo mucho, mucho contenido, y que de hecho, a día de hoy siguen metiendo cosas, creo que está bien, pero ya os digo, no me gusta, como se está, bueno, como se lleva usando tanto tiempo el tema este, de Early Access, y tampoco me gusta que se haya retrasado el juego, pero preferiría que saliera ya el juego completo, ¿no? Hecho, entero, que buenos tiempos, nosotros hemos vivido esos tiempos, me siento afortunado, cuando salían los juegos enteros y sin bugs, madre mía, ¿cuánto ha lloviado? Joder, qué viejo soy, Bueno, parece que Doctor Disrespect, ni se había montado una plataforma, con Sraud y con Ninja, ni tenía problemas con la justicia, ni estaba preso, ni lo había no sé qué, por eso os decía, cuando hablaba de la noticia, de Doctor Disrespect, que no hiciéramos caso, a todo lo que se estaba diciendo, porque la locura esta, de los rumores y tal, hay gente muy imbécil, que se aprovecha, para soltar bulos, y vi a muchos de vosotros, que os los comisteis enteros, y me dejasteis muchos comentarios, diciendo ha sido esto, ha sido lo otro, cosas que eran falsas, había gente que se creaba una cuenta, de una plataforma ficticia, y decía que eso era no sé cuánto, otro decía que estaba detenido, que estaba en la cárcel, otro que lo había hecho no sé cuánto, hostia, una locura, y la peña se lo cree, no os creáis nada, bueno, ¿cuál es el motivo por el que, Doctor Disrespect, ha sido echado de Twitch? No se sabe, no se sabe, se sigue sin decir nada, de hecho Twitch, normalmente no dice, al público, que ha pasado, nunca, pero es que según este caso, a él tampoco, o sea, él dice que él no lo sabe, él dice que no tiene ni idea, de por qué lo han baneado, y que está mirando otras opciones, ahora mismo, pero, lo que ha dicho, y eso sí, eso ya es una cosa, que él lo ha dicho, no va a volver a Twitch, aunque Twitch le diga, mira, puedes volver, o lo sentimos, ha sido un malentendido, da igual, ya no va a volver a Twitch, eso se sabe, y él está mirando ahora, dónde se va a ir, ya os digo, Doctor Disrespect, una persona, una figura controvertida, ha sido baneada más de una vez, bueno, ha dicho cosas con las que uno puede estar, o no de acuerdo, lo que tú quieras, también es cierto que, Doctor Disrespect, creo que es uno de los personajes, de Twitch, que tiene más de personaje, que de persona real, y que muchas personas suelen confundir demasiado, el personaje que está ahí haciendo el streaming, con una puta peluca, y es un personaje obvio, y bueno, cuando uno dice ciertas cosas, la gente confunde personajes con personas, que no siempre son lo mismo, hay veces que sí, pero no siempre son lo mismo, y esta persona, pues bueno, ha dicho algunas cosas, que a lo mejor ha hecho que se gane una serie de enemigos, o yo que sé, o se ha tomado la gente muy en serio, ciertas cosas que ha dicho, yo que sé, no sé por qué ha sido esto, pero lo han baneado, la realidad es que lo han baneado, no se sabe por qué, él dice que tampoco lo sabe, que también me lo puedo creer, ya os digo, me lo puedo creer, porque conozco varios casos de amigos incluso, que han sido baneados, no para siempre, sino temporalmente, pero no le han dicho el motivo concreto, yo fui baneado de YouTube, el primer año, los primeros dos años de mi canal, me banearon, y yo nunca supe por qué fue, yo tuve mi teoría, tuve mi teoría, dije, porque tenía yo unos enlaces de estos de acortar, de esto, ¿cómo se llamaba esto? No me acuerdo ni cómo se llamaba, una página que acortaba los enlaces, y que si le dabas ahí, te daba unos centimillos, no me acuerdo cómo se llamaba, pero yo pensé que era por eso, pero a mí nunca me dijo Google, nadie me contestó diciéndome, mira, te han baneado por esto, nadie, yo estuve buscando, intentando buscar una explicación, porque yo no hice nada, nada, no hice nada malo, entonces fue una paranoia, de hecho me quitaron el baneo, mi baneo era para siempre, también, pero escribí diciendo, bueno, ¿qué ha pasado? y al final me lo quitaron, pero no sé, nunca supe qué pasó, ¿no? Entonces me creo que este tipo de compañía, como Twitch, como YouTube y tal, pues que no, hombre, me extraña mucho siendo un tío tan grande, yo era un matado, bueno, era y soy un matado, pero este señor es una superestrella, por eso digo, este señor se va a ir a otra plataforma, y lo va a petar, y Twitch va a decir, ¿mereció la pena? Bueno, pues no sé lo que coño habrá hecho, pero yo creo que no les va a compensar, de aquí, pero bueno, si supiera lo que ha hecho, pues podría decir, mira coño, pues que le follen, pero es que no lo sé, no lo sé, no sé, es rarísimo esto, esto es muy raro todo, pero bueno, yo qué sé, siguiente noticia, bueno, Neil Dragman, el director de The Last of Us 2, admite que falló, al gestionar el crunch, de The Last of Us 2, en un podcast, junto a Troy Baker, el actor que interpreta a Joel, ha estado hablando que no equilibró bien, el descanso de los trabajadores, bueno, estas cosas me hacen gracia, porque a ver, se ha hablado muchísimo del crunch, en esta compañía, en Noridoc, pero bueno, si no sabéis lo que es el crunch, bueno, pues ya sabéis, la sobreexplotación de los trabajadores, ¿no? en el mundo de la informática, es muy común, tienen unos plazos, y hay que cumplirlos, y muchas veces los trabajadores, prácticamente no van a casa, se trabajan muchísimas horas, no duermen apenas, no ven a sus familias, y son, bueno, obviamente eso afecta, a nivel emocional y personal, a estas personas, ¿no? Bueno, pues ahora sale el tío diciendo que, bueno, que, ay, ay, que mal, que mal, yo no lo sabía, ¿no? Fallé, no, fallaste, no, o sea, todo el mundo te lo, o sea, llevan años, diciéndolo, años, saliendo a ex trabajadores, de todo, y el colega se lo ha pasado por el culo, le ha dado igual, bueno, el tío ha tirado para adelante, ya está, ahora ha salido el juego, y una vez que ha salido el juego, pues ahora dice que tal, bueno, cuando hagas el siguiente juego, si, si, bueno, ya, actúa, haz las cosas, en vez de hablar, actúa, hablar no vale para nada, el movimiento se demuestra andando, y, a las cosas bien, Decirlo ahora es un poco ridículo, ¿no? Sobre todo cuando te lo llevan diciendo, tanto periodistas como personas, y es trabajadores tuyos, no sé, me parece una falsedad muy gorda, pero bueno, yo que sé, también es verdad que ahora, con el tema este que ha habido tan fuerte de crítica, y él se ha puesto en una situación también como de, más de una vez, de superioridad moral, y es cierto que le ha tenido que joder bastante, cuando él se ponía en ese rollo de superioridad moral, discutiendo con las personas que criticaban su juego, mucha gente le decía, sí, muy bonito, tú eres muy guay, pero la explotación de tus trabajadores, ahí bien, ¿no? y ahí que se tiene que callar la boca, entonces ahora dirá, bueno, vamos a ver si lavamos un poquito la imagen en ese aspecto, que creo que eso se ha hecho muy mal, yo personalmente, lo digo, a mí el juego me encanta, una cosa no quita a la otra, a mí el juego me encanta, pero me parece, me parece que esto es una guarrería, y ahora encima decir eso, ¡ay, qué fallo tuve! No fallaste, lo hiciste premeditadamente, porque lo estaban diciendo de todos lados, ahora vas a decir que, o sea, no me jodáis, es que me parece muy ridículo todo, bueno, falló en la gestión de los tiempos de desarrollo, ¿vale? O sea, le dijeron tal fecha, él dijo, sí, hombre, esto se hace sin problema, porque tú sabes que vas a exprimir a los trabajadores, y el juego va a estar hecho, y encima tienes a unos pedazos de talentos ahí trabajando para ti, que te va a hacer un juegazo, y encima, pues muchas veces, los mismos trabajadores están completamente volcados con el proyecto, y cuando no se llevan ni una mínima parte del mérito, porque yo he visto a mucha gente, diciéndole a este señor, a Neil Druckmann, muchas gracias, muchas gracias por tu juego, tu juego no, ese juego, ¿vale? de un montón de personas que están ahí invisibles, a lo mejor este se iba todos los días a su casa a cenar, y a dormir con su mujer, no lo sé, en fin, si tiene mujer yo que sé, en fin, de hecho, lo peor fue cuando justificó el crunch, por la pasión por el trabajo, ¿no? Es que a mucha gente le encanta hacer eso, porque son muy apasionados con su trabajo, y les da igual echar 18 horas, es maravilloso, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Siguiente noticia, bueno, se acaba de eliminar completamente, las suscripciones a Xbox Live anuales, de forma oficial, obviamente, por allá hay que ir por todos lados, pero si te metes en la tienda ahora de Xbox, de Microsoft, solamente puedes comprar suscripciones de uno o tres meses, no de un año, y se está disparando todo tipo de especulaciones, ¿qué movimiento podría justificar que desaparezcan las suscripciones anuales? No lo sé, pero según dicen por ahí, probablemente, el Gold anual va a desaparecer, es muy probable, ¿vale? De hecho, es lo suyo, o sea, viendo el modelo de Amazon, por ejemplo, que estás pagando un dinero anual, por un producto que incluye un montón de cosas, tenemos ahí, pues ya sabéis, entre lo del Premium, lo del Prime, lo de la Prime Video, lo de no sé qué, tienes un montón de servicios con una sola cuota, creo, que como ahora Microsoft empieza a dar cada vez más cosas, entre el Game Pass, entre el Gold, entre ahora el X Cloud, se llama, Entre una cosa y otra, pues creo que seguramente unificarán todo en una sola cuota, y la cobrarán anualmente, pero será otra cuota, probablemente más cara, o ya, yo qué sé, ya se verá eso, y por eso, han quitado la venta ya de suscripciones anuales, para que dejen de comprarse, y ahora, cuando ellos saquen su servicio, siga habiendo durante años, case de Xbox Live por ahí rulando, que es probable que eso ocurra, pero bueno, aún así, yo creo que así se intenta mitigar un poco, tiene pinta que es eso, que va a haber un cambio, seguramente va a dejar de existir este servicio, como tal, Xbox Live Gold, creo que eso va a dejar de existir, y van a hacer otra cosa diferente, que lo va a sustituir, tiene pinta, pero ya os digo, en la nueva generación de Microsoft, de la nueva Xbox, yo creo que se vienen cambios enormes, esta gente, en la Xbox One, ya venían con unos cambios muy revolucionarios, que según mi opinión, la gente no entendió, y dieron marcha atrás, pero creo que hubieran sido beneficiosos para el consumidor, creo, en mi opinión, ¿vale? Creo que esta vez no van a recular, y van a tirar para adelante, esa es mi apuesta, ¿vale? Va a haber cambios muy gordos, en la nueva generación, ya se verá, porque yo que sé, yo estoy metido aquí en un cartón, pero, creo eso, hagan sus apuestas, señores, bueno familia, hasta aquí, lo peor de la semana, ya sabéis, lo peorcito del mundo de los videohuejos, las películas, internet en general, ya sabéis, yo soy bueno de las películas, no, entretenimiento, lo que me da a mí la gana, si yo aquí puedo hablar de cordones, de zapatos de colores, si quiero, yo puedo hablar de lo que quiera, y nada más, espero que hayáis disfrutado del vídeo, que os haya sido de utilidad, y ya sabéis, nos vemos la semana que viene, en una nueva entrega, de lo peor de la semana, hasta entonces, bye.